Hey, ¿qué onda queridos amigos? ¿Cómo están? Fíjense que ya no sé cómo expresarme con ustedes y decirle ¡Queridos! O decirle ¡Chúbale mi rosa! O decirle, pues, ¿cómo darles la bienvenida, pues, a este subpodcast, no? Y sobre todo, pues, cada día nos preocupamos, nos enfocamos en tener invitados de lujo, invitados que estén poniendo en alto sonora, como les he dicho, con diferentes habilidades y cualidades, ya hemos estado viendo, pues, todo lo que ustedes han visto en este subpodcast. Entonces, en resumen, pues, quiero darle la bienvenida a un gran amigo que está aquí en el estudio. ¿Cómo está, compa? René Corella. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. ¿Se hizo de una a otra, no compadre? Se hizo. Le tiré ahí un mensajito por Instagram y jaló. Bien. ¿Dónde andabas estas últimas semanas que ibas llegando aquí a Hermosillo? Fíjate que este mes, todos los fines de semana tuve competencia afuera. Empecé en Obregón, luego me pasé a Guadalajara, a Phoenix y a Tucson. Órale. Todos los fines. Oye, sé que eres del río Sonora y quiero invitarte un trago. Ya sabes que en este subpodcast de agua helada tomamos... ¡Jule! La canora. Qué poquito nos queda, compadre. Sí, lo echamos. Para que se refresque un poco, miren. ¿Has probado la kombucha? Claro. ¿Sí? Sí. Ok, entonces va a ser un trago de kombucha. Con vacanora. Ahí te tocó poquito, yo ya no voy a tomar vacanora, pero no le das. Fíjate que este trago nos los sugirió el chef José Luis de paella. Olé. Ok. Vamos a darle. Haz de cuenta que va a ser un 6. Ánchale. Gracias. Para tener ahí algo bonito de qué hablar o qué platicar. Con esto sí soltamos la lengua, ¿no? Ah, sí, seguro. Yo voy a tomar pura kombucha. Este, entonces, ahorita andas en el tema del ciclismo a todo lo que da. Pues sí, fíjate, después de la pandemia cambié un poquito el giro. Me puse a trabajar con mi papá, ayudarle ahí. Cosa que antes, cuando hacía nomás estaba enfocado al 100% en el ciclismo. No porque no quisiera, sino porque no estaba aquí de base tampoco, entonces, pues, no le iba a poder ayudar a nada prácticamente. Pero ahorita venimos saliendo de una lesión que tenía en la espalda que va mejorando. Ya el no tener dolor ya hace que pueda entrenar un poquito más y que pueda competir otra vez más. Entonces, ahí se volvió a ajustar otra vez el tema del ciclismo. Ok, entonces, comentarles a la gente que eres un ciclista profesional y hablando de profesionales que vives de, 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 cuando eres profesional pues vives de eso y te dedicas 100% a eso. Nos has representado a nivel, a nivel nacional. Este, cuéntanos la experiencia esa, compadre. Sí, no, no, pues a nivel, en Sonora, pues, prácticamente he estado en los niveles de Sonora, México y el mundo. He competido en campeonatos mundiales, tengo cuatro. Eh, pues, cada año represento a Sonora en los campeonatos nacionales y, y también en el ámbito profesional tengo a mi equipo en, en Estados Unidos. Y este año también voy a estudiar opción a préstamo con Venados de Mazatlán, que acaba de sacar su, su equipo de ciclismo y con Benito Flores, que es el que está tomando la rienda de ese, de ese programa. Digo, perdón la ignorancia, pero, eh, cuando te piden prestado es como un jugador de béisbol que lo piden prestado. Exactamente. Y cuando te refieres a equipo, ¿cómo es? Equipo, tienes, eh, pues son dos instituciones prácticamente. Esas instituciones tienen diferentes calendarios. El calendario del Team Skyline, con el que estoy en Estados Unidos y hago las competencias internacionales, tiene su calendario ya definido de todo el año, eh, fuera de México. No tenemos competencias que hagamos en México. En mi contrato, eh, especificé que iba a poder competir con otro club o otra institución en México. Esto para poder estar un poquito más activo en el calendario nacional y tener un equipo, porque es, es muy difícil competir solo cuando vienen las copas nacionales que son clasificatorias a centroamericanos, panamericanos. O sea, es muy difícil competir solo. Entonces, ya estar con una institución, ya estar con compañeros, ya es otra cosa. Sí. Es como el fútbol, o sea, mucha gente piensa que el ciclismo es individual. Que tú nomás le das a la bicicleta y le das, pero no, o sea, necesitas ayuda al 100%. Entonces, es como si un delantero estuviera jugando un partido de fútbol sin, pues, sin equipos, sin equipos, prácticamente. Ok. Y por ahí, este, ahorita, eh, por ejemplo, que estás con el equipo de, de Venados, de, de Mazatlán, como el equipo de béisbol, así se llama. Así es. Entonces, ¿cuántos miembros forman el equipo? ¿Cuántos son? Hasta ahorita lo que tengo entendido somos los 10, 10 miembros, eh, y estamos tres, bueno, creo cuatro opción de préstamo. Cuatro tenemos equipo fuera de México, y aquí en México competimos, eh, pues, lo que tenga el equipo planeado, que tenga interés, vaya, que vaya a ser importante para la institución, que estemos ahí. Como lo es, pues, todo el Pacífico, prácticamente. Todo, todo lo que abarca la Liga Arco Mexicana del Pacífico, prácticamente ahí nos quiere Venados de Mazatlán. Ok. Y, y, ¿cómo, cómo, cómo entras a este mundo? ¿Desde chiquito? ¿Andas en bica? ¿O qué? Fíjate que, yo, a mí no me gustaba el deporte. No me gustaba para nada. O sea, yo quería jugar al Nintendo, quedarme ahí a gusto con mi Nintendo 64, jugando al Smash Brothers, al Zelda, güey, o sea. ¿Puedes creer que va a haber gente que no sabe lo que es un Nintendo 64? No, 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 ya sé, ya sé. Es para la audiencia veterana ya. Y fíjate que mi papá siempre fue muy deportista. Él hacía mucho taekwondo, era muy bueno en taekwondo, y después ya a sus 40 años un compadre lo invita. Ah, vamos a andar en bicicleta. Y agarra la bicicleta y, pues, le gustó. Antes, a mí me quería meter a fuerzas al daekwondo u otros deportes a mí no me gustaban. No me gustaban para nada. Y empieza con la bicicleta y, vamos, mijito, vamos a andar en bicicleta. Yo le pedía de regalo de cumpleaños o de Navidad una bicicleta de BMX para hacer trucos y siempre me iba con una bici de montaña, cabrón. Y yo, no, papá, yo quería una con diablitos, esas mongusas así del Walmart, ¿no? Y me regalaba una bicicleta de montaña para ir a competir y a mí no me gustaba. Y fíjate que yo intenté todos los deportes, pero era malo en todos. Malísimo. Pero sí lo intentabas, sí lo intentabas. Béisbol, fútbol, taekwondo, natación, básquetbol. Malísimo. Bueno, en ese entonces yo jugaba básquetbol y me lesioné las rodillas, pero como unas dos veces. Es la segunda vez, me manda mi papá con un doctor especializado en el deporte y en Codesón. Dice, no, que se ponga a andar en bicicleta para que regenera ahí la rodilla. ¿Es lo que te recomendaron eso? Sí. Y pues, bueno, ahí me puse a entrenar con mi papá, ¿no? Entonces, ahí salía un día, dos días, ya se hizo una semana, las dos semanas. Y viene el campeonato estatal en... En Abujoa, con la carretera Álamos. Me acuerdo muy bien. No tenía nada de entrenamiento. Y me decían, vamos, no, no quiero ir. Ándale, te voy a dar 50 pesos. Pues, vamos. También decirle que antes 50 pesos eran 50 pesos. No, es que 50 pesos de antes son que 500 ahorita. Sí, sí, sí. Y fíjate que me meto y gano la carrera. Ah, sí. La gano. Y me premian mil pesos. Mil pesos en ese entonces. Mil pesos, llego a la escuela, imagínate, pues, ah, el deportista, campeón estatal. Y yo era muy introvertido. Demasiado introvertido, no me daba pena todo. Entonces, se pido a tener ese reconocimiento, ¿no? De, ay, listo, campeón estatal. Como que el ego, ¿no? Como que me gustó, como que me enganchó, así el... Y aparte, imagínate, llegué con mil pesos a la tiendita de la escuela. Sí, no, hombre. Yo te invito, yo te sí, los tostitos. Y me sentía soñado, cara. Me dicen yo, papá, está el estatal de Contraloc la siguiente semana. ¿Qué onda? Vamos, pues, vamos. Que sigue siendo en Sonora, ese estatal. Sí, en Ciudad Abregón fue ese. Y lo gano. Digo, ese ya era un poquito como de más nivel, más... Pues, campeonato estatal es lo mejor del estado. Ajá. Y que te hago el doblete en Contraloc y en Ruta. No, pues, ahí me enganché. Viene el entrenador, en ese entonces era Raimundo Esparza, el entrenador de la Selección Sonora. Y me invita a formar parte de la Selección Sonora. Me empiezan a invitar a Copas Nacionales. ¿Qué pasa con estas copas? Que son los fines de semana, pero, pues, tienes que faltar uno o dos días a la escuela. Ah, pues... De ahí te agarraste. De ahí me agarré. No, pues, tengo que ir a una competencia. Y la verdad que la escuela me ayudó mucho. Siempre fueron demasiado abiertos a eso. Me apoyaron mucho en ese aspecto. Sí tenía que hacer las tareas y no era como que... No nos importa que no hagas tareas. No, sí me hacían hacer trabajos y todo. Pero sí me ayudó en ese aspecto porque es muy difícil. Si no tienes ese apoyo, sí te afecta mucho a la hora de la competencia. Y como que los maestros saben, ¿no? Los maestros saben, este... Pues, bueno, yo creo que los maestros también saben, pero es muy difícil el sistema educativo ahorita cambiarlo y reformarlo. No me acuerdo que si en Estados Unidos o en qué lugar, si ven que eres bueno para historia, para ciencia, o sea, te enfocan en eso. Ya no te dan todas las materias que forzosamente te tienen que dar. Entonces, yo también tenía compañeros. Diego Madero, no sé si lo ubicas, es beisbolista él. Pues, él siempre fue muy bueno y como que... Bueno, es malo en historia, es malo en química, pero pues, le vamos a poner más de lo que se merece porque... Como que ya te viene ese potencial, ¿no? No, y fíjate, muy curioso, yo me gradué en Tucson, de la prepa, y yo tenía que ir a una carrera en Nuevo México, eran dos semanas que tenía que faltar. Y les pedía chanza, y me decían que sí, no había problema. Claro, súper fácil. O sea, me hacía más difícil la escuela aquí en México que en Estados Unidos, pero a lo mejor era por eso. Me protegían tanto como el alumno atleta, el único atleta que era seleccionado nacional en la escuela. Pues, órale, no hay problema, órale. Y aún así me gradué con nueve, o sea, no... No es como que no hacía nada, sí la saqué bien. Pero sí, a la hora de meter mis clases me dijeron, escoge, nomás necesitas tener tantos créditos, escoge las que tú quieras. Guitarra. Pues sí, ya pues. En inglés, y no me acuerdo cuál otro, creo que matemáticas uno, porque ya tenía los créditos suficientes para graduarme en esas materias, ¿no? Pero sí había mucho apoyo al deportista, porque no se veía, hasta ahí lo vi en el ambiente más pesado, ¿no? Que en Estados Unidos ya eran fiestas como de universitarios, cabrón, en la prepa. Entonces, sí me cuidaron mucho los maestros allá de seguirle por el medio del deporte. Y ahí es cuando ya tú, por ejemplo, cuando te ibas metiendo, pues tú no lo hacías conscientemente como que te ibas a convertir en la persona que ahorita eres y representas, pues, ¿no? Nuestro estado. No, yo nunca, y la verdad nunca me pasó por la cabeza ser seleccionado nacional, ser profesional, olvídate, olvídate, no, 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 o sea... Yo te decía que yo tenía, mi vida era el estar en la casa, el ver la tele, el jugar al Nintendo, hasta ahí, yo no tenía otra visión de, ah, voy a ser profesional. Empecé en la bicicleta y me gustó, te digo, los campeonatos estatales y así, pero hasta ahí. Pero pasa que a los seis meses voy a mi primer nacional y quedo quinto. ¿En el primer nacional? En el primer nacional digo, ala, y más, el más, el reconocimiento, ¿no? Ah, no, quinto lugar nacional y la... ¿Y cuánta gente participó ahí? O sea, ¿cuántos ciclistas? No, participan de todos los estados, están, estás hablando de cuatro, cuatro como mínimo, seis como máximo por estado. Entonces, sí, me acuerdo que esa, esa, ese nacional... ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta o ciento no? ¿Un mundo? O sea... No, 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 olvídate, olvídate. Entonces, pues, imagínate, o sea, en el ego y luego mis papás, ¿qué o no? Como papás, pues, de dar orgullo y de, ah, mi hijo deportista. O sea, quinto lugar. Sí, sí, sí. Entonces, me, me envuelvo más y ya se me hizo la rutina, el hábito de entrenar todos los días al cum, vámonos, al velódromo o a la mina, la carretera, a la mina Nico. Empiezo a tener esa hambre también, esa, esa competitividad, competitividad que no tenía. Y ya me empezaba a gustar mucho ganar, que no me ganaran. Y ya cuidaba muy celosamente eso. Y así empecé. Llevo a juvenil C, que es cuando ya entra en proceso la selección juvenil de México. Y el primer año me selecciona. Entonces, olvídate. Ser seleccionado nacional a tus 16 años, ir a un campeonato panamericano y quedar tercero en ruta y segundo en la pista. Ir a un campeonato mundial ese mismo año, con tres años en la bicicleta. No, pues, se me, se me abría el mundo. Lo más, así lo, lo vi de que, guau, estoy en Sudáfrica, aquí en un mundial. Ahí se me empezó a abrir el mundo así como que, guau, o sea, estoy aquí. Y, y ahí ibas por medio de una federación, confederación. Confederación Mexicana de Ciclismo, con la selección nacional prácticamente. Ajá. ¿Hazte cuenta que es la selección nacional de México? Sí. Y selecciona a cada, uno de, de cada estado o...? Eh, no. Es todavía más selecto que eso. En la ruta somos seis nomás. ¿De todo el país? De todo el país. O sea, el equipo de la selección mexicana son seis. Seis. Y recuerda, ¿de recuerdas dónde eran los compañeros? Híjole, teníamos de Sinaloa, de Nuevo León, de Baja. Está el equipo de medio fondo y el equipo de, de velocidad. El equipo de velocidad son cuatro nomás. Bueno, es muy, es como en el atletismo, los que hacen el Usain Bolt y, ¿cómo se llama? Los que hacen maratón. Ok. El de cien, el de cien metros y el de cinco kilómetros. Ah, yo soy el de cinco kilómetros. Ok, ok. De resistencia. De resistencia. De resistencia. Más resistencia. Eh, y es lo que te decía que, ahí se me abrió el mundo también para ver que la gente no siempre tiene las mejores intenciones, ¿no? Ajá. Tú llegas en, en, en una burbuja donde todo el mundo te está bien, tu familia te apoya, todo, todo tu entorno es perfecto, todo es armonía. Y te vas y te topas ya con competencias internas de, no, es que yo, yo soy mejor que él porque él va a ir enfrente a mí. Entonces, así te, te entra a ti ese estrés de que te meta presión alguien que quiere tu lugar. Entonces, ahí empieza también el, la competencia emocional, la competencia mental, que es lo que te comentaba de, híjole, te ves pasado peso, eh. Y en la carrera va a ver montaña, va a ver subida, creo que no vas a aguantar y te empiezan a tirar porque quieren tu lugar. Y, 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 y sientes una gran responsabilidad nacional. Claro, claro. No, 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 y aparte, pues, porque quieres tener tú también tu lugar que te ganaste. ¿Sí me explico? O sea, así empieza eso desde muy temprana edad. Entonces, ya después te das cuenta y ya como lo tomo ahorita es, si alguien me tira, pues, prácticamente es porque tiene miedo. Que las personas exitosas nunca te van a tirar. Una persona exitosa no se está preocupando qué estás haciendo tú. Te lo va a reconocer si haces las cosas bien, de hecho, porque no eres nada para él, no eres una amenaza. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, yo como lo tomé ahora, si me tiran, es que tiene miedo. Si me critican, es por envidia. Porque conforme vas creciendo y vas teniendo más trayectoria y más resultados, la gente empieza a ser más crítica. Porque todo el mundo te está viendo a ti. Y toda la gente, ajá, ganó esta carrera, pero, uh, es que no corrieron los que tenían que correr. Ya. Esto es lo otro. Siempre buscando una excusa para desmeritarte. Sí, entonces, fíjate, en el 2019, yo me cansé de eso. Y dije, a ver, voy a enfocarme en pruebas que sean contra el ojo. Ahí no hay con que, ah, es que compitió este, es que faltó lo otro, es que se ponchó este. Ahí es tiempo. Y es el mejor. Y es la mejor decisión que he tomado. En el 2019, que fue el último año que tuve un proceso de Panamericanos, me enfoqué en eso y fui en el contrarreloj. Pero anteriormente estaba más enfocado en la ruta. Y es como te digo, se presta a estas grillas. Vaya de, ah, no, pues, ¿por qué va a ir él a Selección Nacional, a la carrera de ruta, si ganó de suerte? Entonces ya me meto a la contrarreloj y a la persecución en la pista. Y me quité de muchos problemas. Ya es por tiempo. No, pues, ¿qué te van a decir? Ajá. Si la pista es la misma. Y ahí sigues competiendo con, a nivel nacional, a nivel estado. Sí, a nivel nacional tendría que ser hasta el campeonato nacional. O sea, el año pasado no fui al campeonato nacional por el problema que tenía en la espalda. Me venía molestando desde el 2020 y 2019 ya me empezaba a molestar. Y decidí pasarlo. O sea, la verdad, no iba a ser nada. O sea, que... Podría salir contraproducente también. Sí, no, también. Y iba a ser prácticamente un viaje innecesario. Estaba ahí para, ¿cómo se llama? Estaba el proceso selectivo para Tokio. Yo no quedé en ese proceso para las Olimpiadas. Anteriormente para Río 2016 y para Londres estaba en la lista corta. No se me dio porque fueron mejores que yo. Hay un lugar no más. Y para eso estoy trabajando. Pues, para que llegue un momento en el que sí no haya dudas de que yo pueda ir. Pero sin ningún problema. Porque también es muy cansado el tema de la selección nacional. Porque constantemente hay otras personas que dicen, es que yo merezco ir. Yo no merezco ir. Es como si yo me hubiera querido pelear esta vez. Por querer ir. Por querer ir. No, es que yo merezco ir. Muchas veces es mucha grilla. Entonces, de ahí paso a tener mi equipo profesional para tener esa escapatoria también. Antes, como juvenil, nomás tenía ese programa. Y ahora pasé a tener dos equipos. Ya si no funciona un programa, pues me paso a los otros dos. Que no hay tanta grilla, no hay tanto problema. ¿Sí me explico? Lo puedes ver como en la selección nacional de fútbol. Si tú ves así las noticias de que, no, es que ¿por qué va, no sé, Carlos Vela? ¿Por qué no lo llaman? Y el chucharito, sí. Es lo mismo. Ok. Claro, yo no estoy a ese nivel, ¿no? Pero es muy común eso aquí en México. Ajá. Y ahorita, ¿te estás preparando para los próximos Juegos Panamericanos? Es el... Centroamericanos primero. Es centroamericano. Sí, pero fíjate, se suponía que este año iban a ser Juegos Centroamericanos, pero lo pasaron al siguiente año. Va a ser Juegos Centroamericanos y Panamericanos el mismo año. El 2023. 2023. Por todo el tema de que se aplazó Tokio. Ajá. El 2021. 2021. Ahora van a ser Centroamericanos en marzo y Panamericanos creo que en octubre. Hablando en escala es primero Centroamericano, después Panamericano y después el Mundial. Después Olimpiada. Ah, y después la Olimpiada. Campeonato del Mundo hay cada año, pero eso lo rige la Unión Ciclista Internacional. Ok. Que viene siendo la FIFA del ciclismo. Ya. Entonces, cada cuatro años se tiene el proceso olímpico, llámese el proceso de Centroamericanas, cada cuatro años, Panamericanos cada cuatro años y Olímpicos cada cuatro años. Ok. Y ahorita te estás preparando para que este año sea tu Olímpico, tu Panamericano y tu Centroamericano. Fíjate, este año como no hay nada, quiero enfocarme más en mi equipo. Ok. Pero también en el Campeonato Nacional. ¿Por qué? Porque en el Campeonato Nacional, al ganarlo, te dan el jersey y puedes usar los colores de México todo el año. Entonces, representas tú como campeón nacional todo el año ese jersey. Y eso es algo muy bueno para publicidad para tus equipos, porque tienen al Campeón Nacional. Y es para lo que estoy preparándome. Ahorita la primera copa que hubo en Guadalajara la sufrí muchísimo, pero porque la estoy preparando para andar bien en junio. Ajá. Siempre me ha gustado prepararme para estar en pico de forma en el Nacional, porque ser campeón nacional te abre mucho las puertas también. Para el tema profesional y para el tema de selección. Oye, y ahorita nos comentas que vienes de entrenar literal, vienes llegándole aquí al estudio desde muy temprano. ¿Cuántas horas de entrenamiento son? Hoy entrené cinco horas. ¿Pero o sea, sin parar acá o cómo es el show? Te puedes parar a tomar agua y así, pero tú tienes una computadora chiquita, como un tamagotchi literal. Y tienes un medidor de potencia en la bicicleta, entonces vas midiendo la potencia. Entonces, mi entrenador Benito Flores me dice, ¿sabes qué? Aquí en una aplicación, el programa, el entrenamiento, por gráficas. Entonces, la computadora me dice, del minuto 10 al 20 tienes que ir a tanta cadencia, a tanta potencia. Entonces, yo voy viendo ese numerito. Y yo lo tengo que hacer. Ajá. Hay diferentes tipos de entrenamiento. Está el entrenamiento de fondo y el entrenamiento de resistencia a la velocidad. Muy diferente una cosa a la otra. Y ya cuando termino, subo el file a la aplicación y ya la ve mi entrenador. O sea que, ¿es 5 horas diarias? No, no diarias. Empieza, por ejemplo, los lunes que son mis descansos activos es una hora y media. Los demás días son 3, 4. Los días de fondo pueden llegar hasta 7 horas. Pero digo, ¿toda la semana es entrenamiento? ¿De lunes a domingo? ¿Lunes? De lunes a lunes. ¡A la madre! O sea, digo, ¿vives para eso, pues? Sí, no, no, es que ya te acostumbras, pues ya tu cuerpo está acostumbrado a... ¿No has visto el meme? Que, digo, se lo hacen al presidente de la república. Yo no estoy diciendo nada malo, que dice que son unos compas que andan corriendo en la mañana. Ah, sí, 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 gente drogada. Ajá, o sea, digo, a la madre, cabrón, 7 horas en baica, imagínate. Yo hago 2 horas y media aquí a San Javier, por ejemplo, que ahorita ya sé que son tus rumbos. Vas seguido para allá. Este... No manches, ¿7 horas o 5 horas en baica? Sí, 7 horas te avientas 245 kilómetros. ¿Tú? No, más o menos es el promedio que te da hacer 7 horas aquí en Hermosillo, porque también, pues, si lo vas a hacer de subida, vas a hacer 180. Ajá. Oye, René, y, por ejemplo, ¿hoy le diste cuántas horas al entrenamiento? Hoy 5. 5. ¿Y en qué consisto? O sea, literal, agarras una baica y te vas a dónde o qué. Tengo rutas, yo vivo por el norte de la ciudad, salgo mucho yo a lo que es San Miguel de Orcasitas y también a la mina Nico. ¿Hasta el pueblo? Sí, hasta el pueblo. Hasta el pueblo es San Miguel de Orcasitas y allá va un carro por ti. Tengo un carro que me acompaña, por lo general, y me va cuidando por el tema del tráfico. Fíjate, mucha gente se queja aquí del tráfico de Hermosillo, pero no está tan mal como en otras ciudades. O sea, no te digo que es el mejor tráfico y que te respetan al 100% como ciclista, pero no está tan mal. Ajá. Pero, pues quieras o no tener un carro. No, Dios, guardes. Sí, sí, sí. Mira, gracias a Dios, nunca he tenido un percance así mayor. Creo que la única vez que he tenido un percance fue a los 14 años cuando se me metió una señora y me estampé en el cofre, pero no pasó de ahí. Sí es muy importante ahorita, yo creo que más por el tema del celular. Ya el conductor está viendo el celular mucho, antes no tanto, y ahorita se está viendo a lo mejor un poquito más de accidentes por eso. Entonces imagínate, ves un ciclista, tú vienes a 80 kilómetros por hora y viene un ciclista a 30, a 20. Mucha discrepancia. No, 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 olvídate. Sí, de carro a carro. Sí, no, no, no. Ahora imagínate de carro a bicicleta, ¿no? Entonces, tus rutinas de fondeo, digamos, es el destino Hermosillo, San Miguel de Orcasitas, ¿esa es una ruta que tienes? Sí, esa ruta me la aviento en menos de las 4 horas, 3 horas 45. Y si me hace falta más tiempo, me voy rumbo a la caseta que va a Nogales y agarro a la izquierda rumbo a la mina Nico. Ok, que ahí sí es de pura subida, pues. Pues son 4 kilómetros de subida. Sí, sí, sí. Y eso lo haces a la semana, ¿cuántas veces de San Miguel, de aquí del Museo San Miguel de Orcasitas? Unas 3, 4 veces. ¡Meta, güey! Pero los domingos, o sea, los días largos son los domingos, por ejemplo. Ahorita no tanto por un tema de boyas que hay en esa carretera, pero también no creas que siempre, ¿no? Es en el tema de preparación de base. Sí, sí, sí. Es en invierno, cuando no hay carreras y tienes que entrenar y hacer tu base. Ahí es cuando le metes más horas. Pero a mí me gustaba mucho irme a Quino, desde la casa, al embargo rojo, y me regresaba. ¿A comer? No, no fue para comerme, para no ser. Fue en afuera. Pero esa era mi ruta preferida porque estaba plano, estaba medio aburrida la carretera de Adidas, pero quieras o no, el decir, ¿fue a Quino? Sí. Como que te da un plus extra porque, pues, la gente sí sabe más o menos… La distancia. Sí, sí, sí. Entonces, aparte que es muy constante la carretera y, pues, tenía acotamiento, pero ahora tiene, no sé si te has dado cuenta, que tiene como boyas. Ajá. Y es muy difícil pasar por el medio porque ya está sucio. O sea, como ya no está limpio por el rodar de los carros, me puedo ponchar muy fácil. Ajá. Entonces, me puedo ir por la carretera nomás, pero ahí sí necesito carro… Atrás, forzosamente. Oye, y entonces ahorita te estás preparando para dar, darle con todo, pues, con venados. Por eso estás entrenando. Sí, pues, también con el equipo porque vienen las competencias grandes. El Skyline, imagínate que es como los Boston Red Sox y literal venados es venados. Pues, significa como los liga mayoristas que juegan en equipo grande y vienen aquí a la Liga Invernal a jugar también. Ok. El equipo que tengo en Estados Unidos está registrado ante la UCI. Hay tres categorías, pero las tres compiten prácticamente las mismas carreras, salvo, creo que 15, que no se pueden convertir todas. Y mi equipo de Estados Unidos sí tiene esa licencia, vaya. Venados, no, venados tiene la licencia nacional. Es prácticamente para competencias nacionales. Oye, y has influido en varios aquí, ¿no? Para el tema del ciclismo. Veo a varios compas ahí que andan haciendo ciclismo con su trajecito y todo. No, no, todos. Todos mis amigos borrachos empezaron en pandemia a ser ciclistas. Les, les… Fíjate, yo creo que lo mejor que le ha pasado al ciclismo en años ha sido la pandemia. Porque, pues, la gente al no tener nada que hacer, pues, salió a correr o a andar en bicicleta. Sí, ahí es donde surgió el meme de… De gente… De seguro son drogadas, gente drogada. Sí, ¿no? Y cómo se llama, pues, algo positivo, ¿no? De la pandemia, que el deporte se conociera más y empezaron los gran fondos. Y empezaron en el tema de los maratones, pues, a tener más participación y todo ya. No hay bicicletas, por ejemplo. La industria se quedó sin bicicletas porque vendieron todo. Es muy difícil conseguir ahorita piezas de bicicleta. Todas las bicicletas subieron de precio. Están incomprables ahorita. Y cómo se llama, todo se acabó porque hay mucha demanda. Y ahorita con el tema también de los envíos. Primero, los envíos de China para el mundo. La mayoría de las bicicletas se hacen en China y en Taiwán. Batallaron con eso porque no salían. ¿Todo tipo de bicicleta o bicicleta para ciclismo profesional? Todas. Todas. La mayoría viene de China. ¿Cualquier bicicleta? Sí, Specialized. Todas vienen, son made in China. En algunas que otras marcas italianas tienen sus bicicletas hechas en Italia. Pero son un 10%. Allá en el pueblo, ya ves en Navidad, pues siempre tienen la oportunidad de poder pedir algo. Y me acuerdo que llegó la Mangus, era una, ¿no? La marca Magnus, la marca Magnus la llevó un camarada así de que empezó a brincar. Nadie brincaba por las bardas, por las banquetas y este empezó a brincar. Y me acuerdo que ese mismo compa llegó a la patineta, pero nadie del pueblo, compa, al que hicimos entrar a la patineta, no. Nadie, no sé por qué. Este, pero pues siempre teníamos la, la, la 16, la 20 y ahí, ¿no? Entonces hubo una, una pequeña olita donde llegó la, la bicicleta de montañas. Entonces, para un niño como yo, no, pues quiero una de montañas, ¿no? Ni siquiera sabíamos lo que era, pero yo me imaginaba andando en mi sierra, en la montaña. Imagínate en un rancho. Claro, claro. ¿Por dónde? Sí, sí, sí. Si los caballos batallan. Y ahorita me acordé de eso que, que, que pues recién yo tenía que 8, 10 años cuando por primera vez escuchamos ahí en el pueblo, no yo, el tema de las bicicletas de montaña. Y ahorita comentas que pues se vino una ola, tanto que pues la demanda terminó o agotó el stock de bicicletas. No, 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 sí. Y fíjate, de gente que ni te imaginabas que iba a salir en bicicleta. Sí. Ahí está. Pues con el compa que te dije ahorita. Sí, 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 nuestro amigo ahí, ¿cómo se llama? Frankie. El buen Frankie, ahí le mandamos saludos. Hola, ahí. Anda, anda, anda duro él, ¿no? Está bien, anda bien. Sí, yo lo veo en su trajecito y. Sí, no, 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 anda bien. Y, y, y tantos kilómetros, o sea. No, 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 y los que le faltan, no te preocupes. Sí, oye, platicar un poco, pues a la gente y, 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 y sobre todo las dudas que yo tengo, ¿no? ¿Cómo es vivir un día en, ya en, 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 en competencia, así? O sea, ¿has ido a África, nos dices? Sí, eh, yo viví tres años en Bélgica, viví medio año en Holanda, viví... ¿Por, por, por lo mismo o...? Sí, por, eh... ¿O por concentraciones? Por los equipos con los que firmaba. El primer equipo extranjero que tuve fue, se llama John Deere, ahorita se llama John Deere, así, la, la marca de tractores, ¿sí? Ah, ¿sí? John Deere. ¿No sabes por qué? El patrocino. Sí. El patrocino. En ese entonces, cuando yo estaba, se llamaba NWBG, pero ahora se llama John Deere. Ese equipo tenía la base en Holanda, y fíjate, yo estaba en Venezuela en una competencia, y me robaron la bicicleta. Bueno, a mí, la misma del equipo, sí, en Venezuela. Y fíjate que para mí, eso fue mala suerte, pero para mi buena suerte, un holandés se enferma el estómago. Le cayó mala comida. Allá en Venezuela. Ajá. Era una carrera de 10 días, ya la sexta etapa yo no tenía bicicleta, y él ya estaba abajo de la bicicleta, reposando. Entonces, en el lobby, camareando y así, digo, oye, soy campeón nacional, me gustaría ir a Holanda a competir. Ah, no, pues déjame mandarle mensaje a mi director y te aviso. Y estuvimos ahí platicando por Facebook un mes, y dije, ay, qué onda, cómo, cómo va. No, ahí va bien. Y se desaparece como dos, tres meses. Esto fue en enero. Y yo, que a la mano, pues ya vale madre. Y luego que me mandó un mensaje, oye, pues, ¿cuándo te vas a venir? Y yo, pues, te estoy esperando que me digas. No, pues, vente en mayo, que es cuando empieza la temporada aquí, porque antes, pues, estaba nevando y lloviendo y un frío de la fregada. O sea, estaba muy frío allá. Y que me voy allá y me quedo ahí en Holanda medio año. Luego me regreso aquí a lo que es América y me voy a California. Me quedo a vivir a California casi el año. Y fue en Estados Unidos cuando firmé mi primer equipo profesional. Duró un año nomás ese equipo. Y luego me pasé con Mauricio Fraser al Start, un equipo latino que tiene la base en Bélgica. Hacen puras carreras de primer nivel, con campeones olímpicos, campeones del mundo. Ese calendario es el más duro que he competido en mi vida. Años de 90 días de carreras, imagínate. De los 360 días. 90. 90. Son competencia. O sea, más lo que tienes que entrenar, prácticamente todo el año en competencia. Sí. A la semana, dos, tres carreras. Prácticamente de 220 kilómetros. ¿Y ahí en Bélgica o tenías que...? En Bélgica. Pero en Bélgica es la base y de, ay, carrera en Francia, órale. Vámonos. Cinco horas manejando. Carrera en Francia. ¿Cuánto horas? A la torre. No, 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 me estoy imaginando y prácticamente mi data no me permite imaginar tanto, tanto proceso. Y, 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 por ejemplo, en un día de competencia, ¿tú cuánto corres o cuánto andas en kilómetros o cómo está el show? Eh, pues que depende, depende mucho del terreno también. Por lo general en kilómetros, joder, unos 100 kilómetros yo diría promedio. Ajá. Eh, fíjate, en el, ahorita todo, todo también el tema de la pandemia, la tecnología y todo lo que salió, ahorita tienen aplicaciones que te dicen cuántos kilómetros haces al año, te lo están checando ahí. Eh, y, y, te salen todas las carreras, todo, 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 y es muy impresionante ver los kilómetros que haces a final del año. Y fíjate, el año pasado que casi no entrené, hice 12 mil kilómetros. Entonces, digo, o sea, son cosas que no razonas hasta que las ves de cala. Ajá, y ya que ves el producto terminado, pues. Sí, sí, es lo que te digo, también checas el calendario y dices, madre, de los 365 días, competí 90, o competí 60, o 100. Es algo que te truena en la cabeza, o sea, dices. Dices, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo hice? O sea, en el año, me aventé más de tres meses compitiendo. Y dices, esto no me lo imaginaba nunca. Nunca me lo imaginaba yo, volviendo al tema que decías, ¿qué te imaginaba? Nunca, cara. Yo no me imaginaba llevando mi cuerpo a tal límite. Y ver todo lo que me ha costado, también. Sí. Aguantar eso, porque una cosa es tener el calendario, otra cosa es que la aguantes. Y estar ahí es lo que le decía a todos que, no, es que tú, ya vas top 20 nomás ahí. No, claro, pero es con lo mejor del mundo, o sea. Ajá. Porque son muy autocríticos aquí, son muy, me gusta criticar mucho, ¿no? De que, ah, no, es que tú, pues vayan allá a ver si es cierto. Sí. Y es cosas que no valoraba. Yo le digo mucho a los jóvenes ciclistas, valoren dónde están, valoren lo que tienen, porque el ciclismo, si te va bien, vas a dar unas cinco carreras al año. Pero ¿cuántas corres? No, bien. Ajá. Y muchas veces no te ves dónde estás parado, es lo que te digo. Ah, no, perdí 85 carreras, pero me gasté cinco. Ahí hay personas que no ganan ni una. En su vida útil, profesional. Es lo que yo les digo, el 95% de los ciclistas serios no pasan a Continental, ni a Pro Continental, ni a Pro Tour, que son las categorías que tiene el ciclismo. Y, ¿cómo se llama? Es lo que te digo que es muy cansado a veces de estar dependiendo nomás de un programa, como viene siendo, tratar de estar en selección porque el tallígola es constante. No, ¿tú qué sabes? No, no, y le quieres enseñar a un juvenil y, ¿tú qué vas a saber? Pero bueno, el que quiera aceptarlos, ¿cómo se llaman los consejos? Están ahí gratis. Lo que pasa es que muchas veces uno no está preparado para recibir los consejos y por más que te hablen, tu consciente está enfocado en otras cosas y pasan y pasan y pasan las experiencias y las palabras que te dicen los que saben, pero cuando uno está preparado, llega el momento, así como tú dices ahorita, pues a lo mejor tu momento no fue el 2020, a lo mejor tu momento no fue el 2016, pero, ¿tú sabes que va a llegar? No, sí, fíjate, hay un tema que se hizo ahí medio polémico que yo comenté pues en mi experiencia, tú sabes que están los Juegos Nacionales, ¿no? Que es lo que hace CONADE, antes se llamaba Olimpiada Nacional, no sé si tengo que escuchar prácticamente todos los deportes en un evento y se hace eso. Yo les comentaba a los juveniles, no se enfoquen en eso. Es lo que te decía, tener nomás un programa. Los estados, toda la vida se han enfocado en nomás este evento, porque este evento es lo que reluce para, o que le den recursos de más, o si me explico, o sea, sí. Entonces, ese proceso no te borran más de cinco años y muchas veces siempre enfocan al juvenil a que llegue bien ese evento, lo apoyen para ese evento y después de mayo, que son esos Juegos Olimpiadas o como les llaman, ya no los apoyan. Yo les decía, no está mal que los hagan, está bien, vayan, o sea, si pueden conseguir, porque si ganan les dan una beca de tres mil pesos al mes o ni me acuerdo cuánto. Pero busquen otras cosas, otros resultados, porque a los equipos internacionales no les importa ese resultado. ¿Qué es lo que busca el internacional? Resultados en carreras que van a hacer ellos. O el promedio que traigas, pues. Pueden ser con números, pero no es tanto, es más como resultados. Y fíjate, el tema ahorita de las redes sociales, ahorita yo me río, o me da como que cierta tristeza, porque a veces, si tú tienes muchos seguidores, pues ya eres atractivo. Pero es, o sea, tiene su razón del tema del punto del marketing, ¿no? Porque. Eres más visible, pues. Exacto. O sea, a fin de cuentas, tú, Marca Specialized, tú lo que quieres es que te vean, ¿verdad? Ajá. Y pues si ven un resultado de que él ganó una competencia a... Y lo van a ver, no sé, mil personas, si tú nomás tienes mil seguidores, a alguien que tenga cien mil o ciento cincuenta mil, y lo van a ver ciento cincuenta mil en una foto, aunque no ganes. Es más efectivo el de ciento cincuenta mil. Exacto. Sí, exacto. Y no el talento, pues. Exacto. En marketing tiene mucho más sentido darle a una persona que tiene más seguidores, aunque no sea profesional, producto, pago, lo que tú quieras, a alguien que gana. Entonces es cuando tienes que hacer las dos cosas. Sí. Ya me tengo que nivelar yo también, yo... No creas que me gusta mucho, pero es como que, a ver, aquí... Y también para dar gracias a los patrocinadores que te ayudan, ¿no? De que aquí mi bicicleta vaso, del equipo Skyline, súper bonita. A mí no me gusta tanto andar tomándole fotos, sí, pero pues es lo que quieren, es lo que me va a ayudar a que me sigan apoyando. Y tienes que jugar el juego a donde tú quieres llegar. Tienes que jugar el juego, exacto. Sí, sí, sí. Totalmente. Digo, al final de cuentas no nos podemos cerrar, pues, no, al sentido de... Y te entiendo y te comprendo y me pongo en tus zapatos, porque yo antes no hacía redes sociales, o sea... Y yo no me veía haciendo esto, que también ahorita estamos haciendo un podcast, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es o adaptarnos o morir, ¿no? Reinventarnos o morir. Que, pues, está bien o está mal, pero pues al final de cuentas es algo que nos va a permitir estar en el juego, pienso yo, ¿no? Muchos creadores de contenido no quieren hacer su podcast. Muchos creadores de contenido lo piensan y ahí están. Sí. Pero, pues, al final de cuentas es el que va a ir avante o el que va a ir siempre a la delantera va a ser el que lo esté haciendo. El que no arregló no gana. Pase o no pase, ¿no? Seamos buenos o no seamos buenos haciéndolo. Exacto. Y ahorita entonces estás como en ese híbrido de sí tener buen promedio, de sí, pues, cumplir con todos tus reglamentos y, pues, sí, también tomar buenas fotos y, sí, tienes buen feed, ¿eh? Exacto, pues, ahí trato. Sí, 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 estuve viendo ahí tus historias y fotos y están muy buenas. Es algo que yo veo que los jóvenes deberían aprovechar eso porque yo veo a jóvenes cómo se manejan las redes sociales y es algo tan fácil para ellos. Sí. O sea, es, yo veo, o sea, personas de, no sé, juveniles de 15 años y veo de que, ah, tienen 50 mil seguidores, tío. Pero si no sube nada, ¿sí me explico? Pero de alguna manera saben cómo es el algoritmo de esa audiencia que tienen ellos, no sé, ¿verdad? O sea, les saben mover y es cuando yo les quisiera ayudar porque, como les he dicho mucho, yo ya voy para afuera. O sea, yo ya voy para afuera y quisiera dejar algo en el deporte, quisiera dejar algo en mi estado, quisiera dejar algo en mi país. Entonces, para lo que yo batallé, que no batallen ellos, ¿sí me explico? O sea, cosas como te decía esta de, que no se enfocaran nomás en un evento, como les dije, y pues me dieron críticas, pero ¿cómo? ¡Qué vergüenza que estés diciendo eso! Pero es la realidad, pues. Sí, o sea, qué vergüenza que... Es tu realidad, que tú viviste y no quieres que pase alguien más. Exacto, exacto, ¿sí me explico? Yo les digo a los niños, enfóquense, si lo que... Bueno, también ellos diciendo, es que quiero llegar a profesional. Bueno, pues te estoy diciendo, ¿cuál es el camino? Lo que buscan los profesionales son carreras que hacen ellos, o carreras que ellos saben que están duras y que si la ganas, ah, es porque eres un prospecto. No, si tú vas a hacer una carrera a la clásica San Pancho, en el sur del país, no sé, y quieres vender ese resultado a un equipo profesional americano, pues no van a saber, ¿sí me explico? Van a ver Juegos Nacionales. ¿Y qué es esto? Camilo, yo lo único que conozco de tu país es el Campeonato Nacional. Y no estás. Y lo puedes ganar, pues bueno, pero pues si no lo tienes, yo, si ganas, como te digo, se preparan para Juegos Nacionales, que vuelvo a repetir, no está mal. Yo iría mil y un veces para divertirme, disfrutar el deporte, aprovechar las becas, y también aprovechar el apoyo que vas a tener a tu estado. Pero no cerrarte a eso, porque eso no te va a llevar a subir al siguiente nivel. A lo que quieres, pues. Exacto. Y es lo que batallo mucho, porque te puedes ver hasta Sangrón, pues si me explico, este nos está criticando, y al contrario, ¿no? Pues es que les estás diciendo lo que les va a funcionar. Exacto. ¿Quieres llegar aquí? Compa, sigue esto, esto y esto. Y a mí me saldría mejor ni siquiera hablar, pues. Ajá. Pero estás diciendo algo muy, muy, pues interesante para mí, no sé si lo estoy mal interpretando, pero por ejemplo ahorita dices que quieres dejar un legado o que ya vas de retiro. En el sentido de, pues, estás consciente que, y es pregunta, ¿no? Es algo útil en promedio que dices tú cinco, siete años en el ciclismo, ya no, por mi cuerpo, por el esfuerzo, por las rodillas, o por qué lo dices. Mira, ya llevo 19 años haciendo esto. 19 años. Y ya mi cuerpo, o sea, mi trabajo que estoy haciendo ahorita aquí con el ganado y con la constructora ayudándole a mi papá, ya me está demandando más tiempo del que tengo. Ok. No voy a dejar hacer el deporte, lo quiero seguir haciendo lo más que pueda, pero es muy desgastante también estar viaje y viaje. No, pues, compadre, deja tú el viaje, los entrenamientos. Imagínate cinco horas en bike al día, o sea, tarde o temprano te va a terminar. O sea, si lo ves en desgaste físico, yo me imagino dedicarle cinco horas de mi vida tarde o temprano tiene sus consecuencias, ¿no? Y aparte, o sea, en un futuro, con tu futura familia, tu pareja, imagínate no poder meterle, ¿cómo se llama?, el tiempo que necesitan también ellos. Ahorita como que estás en un momento de un equilibrio, tanto también para tu legado, tu patrimonio. Sí, sí, o sea, mi papá, yo siempre me he, ¿cómo se llama?, ligado con lo que siempre me dijo mi papá de a los 28, de los 28 a los 32 años, René, es cuando el cuerpo está macizo, es cuando puedes hacer más. Entonces, yo ya, y no está mal que lo diga, yo estoy conforme con mis resultados. Podría o no haber, podría haber sido el mejor, pero estoy contento con lo que dices, estoy contento con haber ido a cuatro campeonatos mundiales, con haber estado en top 10 en Panamericanos, top 10 de un continente. ¿Qué significó haber estado rankeado por varios meses en quinceavo, en el ranking de la UCI a nivel mundial? O sea, son cosas que no ves a veces por cegado, por querer siempre más y más, y no dar un paso atrás y ver, a la madre pues. Pues de todo lo que he hecho, volteas para atrás. Exacto, o sea, veo gente que se muere por estar en equipos profesionales. Sí. En equipos continentales se mueren y nunca en su vida van a llegar. Y digo, yo sí lo logré, yo ya llevo siete años en esto, de los 19 ya, siete como profesional, y me mantengo todavía. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo voy a sacar, que no es muy común, yo voy a sacar una licenciatura y voy a ser profesional. Y me costó un feo. Ahí en Bélgica, Mauricio Fraser, no me voy a dejar mentir, me veía haciendo tareas, y él me apoyaba, y de que no, tú sabes, es cuando te encuentras con gente que sí quiere el bien tuyo. Para ti. Sí, o sea, desinteresadamente, porque a él le convenía mejor que yo estuviera enfocado en, vete a dormir y, ¿sí me explico? Entonces yo ahorita sí estoy muy contento con lo que he hecho, no menosprecio, aunque esté la gente criticando de, es que tú no hiciste nada, tú quién eres. Pero pues nunca se van a comparar. Es muy difícil llegar al nivel en el que estamos nosotros. Por ejemplo, mis amigos de Nados de Mazatlán, que están en opción de préstamo también, saben lo difícil que fue para ellos también llegar a ese nivel. Entonces cuando alguien habla mal y así, pues no, no nos reímos. Ajá, no saben, pues. Y cuando, sí, nos reímos también cuando queremos ayudar y te toman como, este, te vas a ver, pues. Es envidia nomás y yo, o sea, los entiendo, pues, porque tú también eras joven y te cuestionabas todo. Pero pues, a ver. No, y llega esta parte ahorita, por ejemplo, yo le platico aquí a mi compadre, el Golf. Oye, pues me dice, ¿cuánto tiempo te ves, no? Haciendo tele o haciendo contenido. Pues yo, compadre, ya puse cinco años, ¿no? ¿Y por qué? Me dice, si va uno muy bien, esto y lo otro. Si apenas en cinco años vamos a tronar. Son ciclos, ¿no? Sí, claro. O sea, yo ahorita lo veo aquí contigo y te lo comparto. Digo, Alejandro Corrales no se hizo de hace un año para acá, cuando nos comenzamos a hacer virales, ¿no? Alejandro Corrales tiene diez años construyéndose y echándole para adelante y tomando riesgos y todo lo que conlleva ser profesionales en el ámbito, ¿no? Pero sí tengo muy claro cuándo va a ser mi cierre de esto. Yo creo que nada es eterno y sobre todo este tipo de posiciones, ¿no? Que conllevan cuántos sacrificios. O sea, ser deportista, todos los sacrificios que te ha tomado, no solamente fiestas, no solamente... Sí, fíjate, yo nunca vi el sacrificio, el único sacrificio que vi yo en mi carrera deportiva fue el haber estado lejos de mi familia. Las fiestas nunca me gustaron. Yo... A mí me encantaba levantarme temprano y irme a entrenar. Me encantaba, me fascinaba. Claro. Yo... No digo que no sea fiestero, sí tiraba fiesta. Pero a mí me gustaba más entrenar y yo en mi etapa de secundaria y prepa yo no salía hasta diciembre. Y en diciembre salía cuatro semanas y no salía después. Mi sacrificio era irme, salir por meses fuera de mi casa y no... Ahorita estaba súper padre, ¿no? Pero pues cuando no había FaceTime, no había cámaras, el no ver a mi mamá, el no ver a mis hermanas y a mi papá, eso era el sacrificio. Sí. Y eso es lo que valoro ahorita de que no me voy a rajar ahorita, voy a cerrar bien el ciclo y todo. Porque pues ellos me apoyaron y también quiero darles ese regalo de ver que su hijo y su hermano fue exitoso. Claro. Y te digo, comparto mucho contigo la visión esta porque a mí me queda claro lo que yo busco y lo que yo quiero, ¿no? Haciendo contenido. Y digo, bueno, pues de aquí a cinco años, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiero dedicar completamente a la ganadería, ahorita nos dedicamos a la agricultura y yo creo que hay mucho más amor en otra etapa, pues no, ahorita que tú dices que ya ahorita pues ya tienes ganado. Sí. Con el ciclismo. Con el ciclismo te veo para el ganado que sale un... ¡Qué chingón, cabrón! O sea, lo comparto mucho eso, ¿no? Y la otra es que yo me acuerdo cuando la sufrí y la perreaba, pues siendo estudiante, pero yo siempre con una sonrisa, carnal, de que decía, esto es parte del proceso, o sea, no es un sacrificio. Te ríes ahora, lo ves para atrás. No, y en su momento, en su momento, o sea, yo tenía cuatro trabajos siendo universitario, cuatro, carnal, lavaba carros, pintaba casas, meseriaba y... Acaba, o sea, y todavía pues llegaba a las dos, tres de la mañana a la casa, a hacer tareas, dormía una hora y pum. Y sientes esa energía y yo me recuerdo atrás y digo, no, hombre, a Malaya. No, y lo volverías a hacer, ¿sí o no? Claro, carnal. Sí, sí. Pero uno está consciente de que ese va a ser solamente un proceso, eso va a ser una etapa, va a ser un momento, o sea, y esto también va a ser un momento, pues no, yo no me veo de aquí a los 60 años haciendo este podcast, pues no. No, 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 y fíjate que es algo que hablaba yo con mi novia, Raquel, y con mi familia, ¿no? O sea, también los tomo en cuenta ahora. ¿Por qué? Porque pues ya como voy para afuera y sigo en esto, quiero ver que también, ¿qué opinas? O sea, si vale la pena, porque uno está y más y más, y a veces tienes que también tomar en cuenta las personas que han estado ahí para ti y ver cuándo ya es el momento de darle el tiempo que inviertes en lo que te gusta y ya en ellos, ya cambiar de etapa. Porque pues ellos fueron parte fundamental de mi etapa para seguir en esto. Te apoyaron. Exacto. Entonces, sería, ¿cómo se llama? Estancarse el no buscar otra etapa, otra manera ya de ver lo que haces y qué es lo que has logrado. Y que te digo que lo comparto mucho porque es una decisión muy difícil. Saber cuándo te vas a retirar y tomar el tiempo es difícil. ¿El ego? Ajá, claro, principalmente, ¿no? Tú, imagínate, dejar a tu audiencia a lo mejor de Dios que va creciendo y creciendo y dejarla. Y va a doler, pero es porque vas a otra etapa de la vida y te programaste para ello. Desde un inicio, uno sabe, pues no, o sea, entonces, hablar de retiro, pues, a muchos que no entienden todo el proceso que llevamos, pero queremos vivir otro mundo, otra manera, pues no. Es el estar agradecido. Sí. Lo que has logrado. Exactamente. Porque si te estás fijando siempre en lo negativo, nunca vas a ser feliz. Tienes que dar gracias que ya tuviste la oportunidad y al estar agradecido, no vas a tener ningún problema el día que lo dejes de hacer. Sí. Y no vas a vivir en el pasado siempre. Es como te digo, es curioso, es curioso en el sentido de, para muchas personas, podría ser imposible desapegarte a eso que te costó tanto tiempo, llegar a los writing que tuviste, o sea, a los lugares y la vestimenta, pero hay que tomar decisiones. Sí, simplemente imagínate salir a entrenar y ahorita soy el profesional, pero cuando lo deje, pues voy a, que ya soy igual que todos, no lo creas, pero ese estatus del profesional, pues ya no es, no es, es el que era, ¿no? Ajá. Y es difícil, como te digo, o sea, el, porque puedo. Claro. Puedo seguir cinco, seis años más así y decir, soy profesional y soy seis de los mexicanos que estamos en equipos UCI, extranjeros. Ajá. Pero pues no, hay momentos en el que tenemos que estar agradecidos con la vida y decir, ahí estuvo, hay que cambiar de etapa. Y qué, qué difícil. O sea, pero, qué difícil, pero qué chingón. ¿Me explico? Porque uno, uno, me comentaba un gran amigo, grande ya, amigos, yo tengo amigos de 50, 60 años, tiene como 46 mi amigo y siempre lo tuvo todo en la vida, gran comprador de ganado, imagínate 500 novillos, 500 becerros al mes, Son los que, son los que movía, tuvo un problema ahí financiero y se sienta conmigo y me dice, me agarra el hombro y me dice, verás qué feo Alejandro, me dice, es levantarte por las mañanas y no saber para dónde vas. O sea, imagínate, ¿no? Cualquier cosa, pues tú a lo mejor estás viendo, Dios guarde un accidente, X o Y, y haces un estudio, un parámetro dentro de tu data y comienzas a tomar las mejores decisiones. Por eso, me identifico mucho contigo, ¿no? En esto último, yo nunca lo había dicho esto, ¿no? Pero, mi plan de retiro es de aquí a cinco años, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, como la quieras ver, vienen mejores que nosotros, los niños ya nacen con el celular en la mano. Exacto. Pues, y aparte, pues somos hombres sonorenses de campo que, pues me quiero morir en el rancho, pues no, este, entonces, comparto mucho esa, esa, eso último que, que estás diciendo, René, me identifico demasiado. No, pues ya, ya somos dos, cariño. Y de hecho, ya ahorita empezaste, ¿no? Ya metiste ganado. Sí, fíjate que en el, las vueltas que hay a la vida, ¿no? Mi papá empieza con el ganado, creo, hace cuatro años. Y viene el apoyo este del presidente de Juegos Panamericanos, ahí les van 240 mil pesos. Claro. Porque nunca, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese? Y al año, ahí les van otros 240. Y yo me puse a pensar, a ver, hay de dos. O me divierto mucho con este dinero, o lo uso para futuriar. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya platicándolo con mi mamá que siempre le comento y lo tomo mucho en cuenta en mis decisiones. Pues, meten el ganado, mes. Yo te presto el rancho, no te va a gustar el vaquero. Te presto mis toros. Compré vaquillas. ¿Compraste vaquillas? Compré vaquillas. Sí. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué son? Brangus. 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 Coloradas. Ok. ¿Y el rancho, ¿para dónde está? Está. O sea, que eres un ciclista ganadero, vaquero. Pues, aprendí, es que yo no sé nada. Ajá. Sí, yo no me la voy a jugar al que soy ganador, yo no sé nada, estoy aprendiendo apenas. Y es lo que me gusta, o sea, me gusta aprender. Como dice, mi papá, no tengas miedo a preguntar, porque mucha gente por el ego no pregunta acá. Ajá. Fíjate, yo toda mi vida crecí con familiares ganaderos. De hecho, las, las vaquillas se las compré a mi padrino de Arispe, a Jesús Elías. Jesús es, es papá de César. Sí. Ah, sí. Son primos tuyos. Son primos hermanos. A César lo conozco muy bien. Sí, el güero, ese sí es ganadero. Ese sí es ganadero. Ese sí. Digo que hasta él me hizo el favor de dejarme las baratas. Y te digo de aprenderles y preguntarles y a preguntarle a mi papá lo que él ha aprendido y a seguir aprendiendo. Sí. Porque si te estancas en una cosa, pues nunca vas a crecer. Tú tienes que seguir viendo y qué voy a hacer. Nunca me imaginé que iba a tener ganado. Nunca. Así como no te imaginaste que ibas a andar de profesional como ciclista. No, ni pensaba que iba a estar en una empresa constructora de mi papá viendo cosas hidráulicas, eléctricas. Yo nunca me imaginé. Te digo, yo era introvertido, yo no sabía, yo nomás era un borreguito que veía mis papás y seguía los demás. Y yo pasé de eso a liderar proyectos, liderar equipos, liderar otras cosas que nunca me imaginé. Entonces, pues ahorita le estoy aprendiendo al ganado. Que no sé nada, te digo, te vuelvo a repetir, yo no sé, yo no soy hombre de campo. Y todas, mira, todas mis vacaciones me las pasaba en Arispe, porque hay la familia de mi mamá y con mis primos, con César y Jesús y yo era feliz, me acuerdo de lo que comentábamos el otro día, cómo era posible que nuestros papás nos dejaban caminar y caminar y caminar y ya sabían nuestros papás que a cierta hora íbamos a llegar a la plaza. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No, ahorita ya no se puede eso, ¿no? Pero, ¿qué tiempos han? No, pues sí, ¿cuántos años tenías cuando ibas ahí? Hombre, de siempre. De siempre, Ahorita cuántos tienes. Treinta. Treinta. Dejé de ir al pueblo, a San Felipe, bueno, para ser más exactos, al Jojoval y a Arispe, cuando empecé de ciclista y los últimos años ya me iba en la bicicleta y me iba a Chinapa, subía al puerto, lo bajaba. No, hasta Chinapa. ¿Desde Arispe a Chinapa o de Hermosillo? Fíjate que una vez me fui de de San Felipe a Chinapa. No, no, mentira, ¿qué sigue Chinapa? Sigue Bacuache. Bacuache y para atrás. 200 y porque nos regresamos, o sea, si queremos terminar casi las 8 horas, fueron 273 kilómetros. Pero ahí está bien empinado, o sea, si está bien, se cierra, se cierra, si los carros se te ponen duritos. Imagínate en una de 23 milímetros la llanta, así. Muy padre, pero ya, te digo, dejé de, como tenía más compromisos. Sí. Dejé de ir a, al pueblo, ahí siempre me invitan la verdad al rancho, hacen una convivencia ahí cada año. Oye, no, y es toda una locura, por ejemplo, el rancho en el que metiste este ganado, ¿dónde está? Está pasando San Javier. Ok, y desde Arispa San Javier, ¿cómo se llevaron las vaquillas? ¿En tráiler? En tráiler. Sí, siete horas más o menos. Ah, pero para que se acostumbrara ahí el ganado. Las murieron algunas. Las cambiaste totalmente de, es que allá tienen semibosque, ¿no? Sí, el rancho. Sí, fíjate que el rancho ahorita en donde tengo mi ganado es más rocoso, es más caliente. Sí. No brota tanto. Entonces, sí les, sí les costó. Ah. Bastante. Pero pues bueno, ya se acostumbraron, ya aprendimos después de la sequía de... Del 2021, ¿ah? ¿Qué pasa ahí? Sí, no, te tocó esa. Sí, no. ¿Te estrenó? ¿Te estrenó? A mi papá, te digo. ¿Todavía no entrabas tú? No, sí, pero pues quieras o no, ahí me, mi papá pues... Tu debut. Sí, pues no, no, imagínate. Hola mijito, métale aquí y... Y tú pasas. Imagínate, no, pues ahí, ahí pues me ayudó mi papá. Claro. Porque no me hago loco, o sea. No, a varios. Para que te, para que te des una, pero nada más para que te dé, de confort, siempre hay que platicar las malas de otros. Llega un compa y estábamos trabajando ahí en el Chistepín, cultivando y, oye, dice, llegó a las ocho de la mañana y nosotros pues desde muy temprano trabajando y llegó pisteando. ¿Qué pasó, compadre? Se me murió la mitad del gananeta. Neta, en la secasa. Sí, cabrón, ya la madre. Pisteando. Y mientras nosotros estábamos trabajando, él siguió pisteando y ya como a las doce nos arrimamos ahí a la sombrita donde él estaba pisteando. Oye, compadre, veo que estás pisteando bien duro, cabrón. No, es que todo lo que me heredó mi papá y la chingada, neta, sí. Oye, y si no es mucha indiscreción, compadre, ¿cuántos se le murieron? Una, porque tenía dos. Y si se le murió la mitad del gananeta, cabrón, ¿no? Ese fue el que más perdió. Pues sí, y otro compadre, sí, con el tema de la alfalfa, en los potreos acá que se tienen en las milpas, en los campos. Sí. Ya ves que no se tiene que comer caliente la alfalfa o verde. Mira, me acabo de enterarte, yo no sé. No, 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 este, tenía, da cuenta que reventaron el alambre, las, las, las vacas, se metieron, de 60 vacas, cabrón, se le murió un 45, intoxicadas, comer alfalfa, o sea, no, no, no te imaginas, no te imaginas la intoxicación que hay, ¿no? Y, y pues otro compadre, en la seca de esta se le murió un 67 también, o sea, sí, todo complicado. Todo feo, todo feo. Pero pues, ojalá vengan tiempos mejores. Te espera todo el mundo. A ver, a ver qué pasa. Hay que nos vea bien a los dos. Pues compadre, eh, nos dio mucho gusto tenerte por aquí, ver todas las facetas de, de la vida, platicar con un campeón y que esté aquí en nuestro, en nuestro estudio, pues nos engrandece. Eh, gracias por hacerte la vuelta aquí al podcast de Abuelada, ¿qué te pareció? No, 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 muy, muy a gusto, muy ameno, pasó rápido el, el tiempo y, ¿cómo se llama? A ver, luego te, te traigo a, a mi papá para que hablen más de caballos, ¿no? Que él es, él es más aficionado en eso. Sí, me decías que es el presidente. Presidente de la Asociación de Caballos de Cuarto de Milito. Está, va a estar muy interesante. Muy, muy, te lo recomiendo la verdad mucho. Por René Corella, eh, muchas gracias, no sé si tengas un, un mensaje. Eh, no, no, no más, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, como te digo y lo platicamos, es de gran ayuda el, el tema, el tema de las cámaras, el tema de las redes sociales. Te agradezco muchísimo que, que me hayas esperado, pues después del entrenamiento y que hayas, eh, tomado, eh, como se llama este tiempo para aprender. Pues muchas gracias a René Corella, un ciclista sonorense, que, pues ha estado a nivel nacional y mundial. Se me fue bien de volada el podcast. ya. Sí, ya nos aventamos la hora. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues mi gente, espero que estén disfrutando de estos podcast que hacemos con mucha convicción y esperando solamente que usted se pueda dar cuenta de lo que hay acá en Sonora. ¡Adiós, mi raza! Este fue su podcast de agua helada y puro Sonora.